Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre algunas noticias de Hanyo no Yashahime las cuales han salido a lo largo de esta semana así que prefería hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto además para cuando se suba este vídeo solamente faltarán 14 días para el estreno de Hanyo no Yashahime así que estamos muy emocionados pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con las noticias primero comencemos con la noticia del ending en donde se nos confirma que quien lo va a interpretar es la cantante japonesa Uru y el músico arreglista Jaffle y son ellos los que serán responsables de interpretar el ending de la serie cuyo sencillo lleva por nombre break aunque realmente aún no se nos ha revelado cuál va a ser la letra de la canción ni siquiera el ritmo por lo cual tenemos que esperar al estreno de la serie aunque eso sí puede que de alguna forma al final se termine filtrando un día antes o algo pero eso aún no ha pasado ahora con el opening el cual será interpretado por el grupo idol de j-pop six tons el cual aún no ha sido revelado pero se nos dijo que el nombre de la canción es new era algo bastante interesante es que ellos interpretaron el opening de el detective millonario así que podemos tener un ejemplo de lo que será el nuevo opening de han yo no yashahime continuando con la segunda noticia llegamos a las voces confirmadas ya que sabemos que tenemos a los seiyus de moroja togo y setsuna pero aún nos faltaban las voces de varios personajes y una de las que más me gustó es la voz de kohaku quien la interpretará kimura ryosei que técnicamente es el más experimentado en el mundo de los seiyus por lo cual creo que va a ser un excelente trabajo y el segundo personaje es takeshiyo el cual será interpretado por virus hay y de hecho aunque no tenga mucha experiencia en el mundo de los seiyus creo que le queda muy bien su voz al personaje y el último personaje confirmado es hisui el cual será interpretado por takehiro urao y igualmente a pesar de ser algo nuevo en el mundo de los seiyus creo que tiene una excelente voz y tengo muy buenas expectativas sobre él para interpretar hisui y continuando con las noticias también se nos ha revelado un nuevo visual de la serie en el cual podemos ver a nuestras tres protagonistas y realmente me encantó este nuevo visual de hecho incluso podemos ver cómo es que dividen a ambas eras la era moderna y la era feudal por lo cual si me gustó mucho este nuevo visual una vez que ya sabemos todo esto comencemos con el análisis de las fichas porque si se nos había dicho primero que nada que iban a sacar varias fichas de inuyasha pero estas ya han acabado y ahora comenzaron con nuevas fichas las cuales son de hanyo no yashahime se nos dijo que estas nuevas fichas van a traer palabras clave para el futuro de la serie así que teníamos que ponerles mucha atención por lo cual aquí les resumiré todas las fichas y las teorías que hay sobre estas muy bien la primera ficha es el pozo devorador de huesos la cual dice los restos de los yokais que eran tirados dentro desaparecían después de un tiempo y actualmente ya no pasa nada creo que más que nada eso significa que la historia de inuyasha y aome ya concluyó y es por eso que actualmente el pozo devorador de huesos ya no era lo que era antes porque precisamente ahora ya no tiene el poder de viajar entre las eras como fue hace mucho tiempo de hecho incluso esto se nos puede confirmar en la entrevista que tuvimos hace algunos días en donde mencionaban justamente esto la segunda ficha es el santuario higurashi un santuario tradicional que protege al árbol sagrado tiene una larga historia y es el hogar de la familia de aome retomando otra vez lo que ya habíamos visto sobre la entrevista se nos dice que ahora el que va a unir a las eras es el árbol sagrado porque en un principio el árbol sagrado es el que tiene el poder de viajar entre las eras debido a que en una película se nos muestra cómo es que al parecer el pozo devorador de huesos fue creado con la madera de este árbol y esa es la razón por la que conectaba a ambas eras pero que realmente era el árbol el que tenía ese poder y es por eso que ahora el que va a tener más importancia es el árbol sagrado y básicamente podemos decir que va a cumplir el papel que alguna vez cumplió el pozo devorador de huesos en inuyasha llegando con la ficha número 3 tenemos a hanyo el cual es una persona nacida entre un yokai y un ser humano y tiene el poder mágico de un yokai y el corazón de un humano algo interesante es que en esta ficha simplemente podemos ver a towa y a setsuna las cuales son las únicas clasificadas como hanyo obviamente también entraría en esta clasificación inuyasha y la cuarta ficha es shi hanyo la cual es una persona nacida entre un hanyo y un ser humano por lo cual se nos menciona que moroja tiene el poder espiritual de una sacerdotisa y los poderes mágicos de un yokai esa ficha es bastante interesante ya que por medio de esta podríamos intuir que moroja no iba a ser protagonista como tal de hanyo no yashahime ya que realmente ella no era una hanyo sino que era una shi hanyo pero debido a una entrevista se nos confirma que justamente ella es parte del grupo protagónico a lo que yo realmente pienso que a pesar de no ser la protagonista central como tal moroja va a cumplir el papel que cumplió sango miroku y shippo los cuales a pesar de no ser los protagonistas eran parte del grupo protagónico y tenían bastante importancia y la quinta ficha es día de luna nueva la cual nos dice la luna nueva es el primer día del calendario lunar en ese momento algunos hanyo pierden sus poderes justamente esto nos podría indicar que posiblemente tanto togua como setsuna pierdan sus poderes el día de luna nueva tal como inuyasha lo hacía aunque debido a que dice algunos hanyo puede que simplemente sea una de ellas las que pierdan sus poderes además de que puede que veamos la existencia de otros nuevos hanyo en el mundo de hanyo no yashahime la sexta ficha es yorjoku y yoki yorjoku son las diversas habilidades de los yokai y yoki se refiere a la energía emitida por un yokai en esta ficha se nos muestra el modo berserk de inuyasha además de que no se explica más que nada los poderes de los yokai por lo cual pienso que muy posiblemente podamos ver el lado berserk de togua setsuna y moroja no precisamente de las tres pero puede que suceda debido a que en algún momento puede que incluso veamos cómo es que el lado yokai consume alguna de las tres ya que puede que en algún punto sus habilidades no sean suficientes para combatir contra alguno de los villanos que vaya apareciendo en hanyo no yashahime y necesiten de sus habilidades yokai para poder vencerlo por lo cual creo que va a ser muy interesante ver cómo se explora este punto en esta nueva serie llegando con la séptima ficha nos encontramos con inu no taisho nombre de un yokai que gobernó el oeste con un poder demoniaco inimaginable es el abuelo de togua setsuna y moroja eso se me hace muy interesante debido a que como lo mencionan supongo que va a volver a tener importancia en esta nueva serie y por otra parte algo que se me hace bastante interesante es que togua tiene espada muy similar a colmillo de acero por lo cual puede que el regreso del padre de inuyasha y se shomaru tenga que ver con la espada de togua aunque realmente no estoy muy segura de ello y en la octava ficha nos encontramos con el neno kubi el cual es un yokai raíz de árbol que devora a personas y bestias absorbe las habilidades de sus oponentes cuando los atrapa como sabemos este yokai ya se nos había confirmado que iba a ser bastante importante pero debido a que se nos menciona esta habilidad de poder absorber las habilidades de sus oponentes pienso que tiene aún más sentido lo que nos decían de que se va a unir de alguna forma con el árbol sagrado ya que tal vez al unirse con él pueda absorber los poderes de este árbol y es así como se logró hacer tan fuerte tanto que tuvo la capacidad de vencer a inuyasha a ome y se shomaru ahora llegando con la novena ficha nos encontramos con la tribu yokai lobo el cual es un clan de yokais lobos con una fuerza extraordinaria en las piernas el joven líder de la tribu koga puede convocar a sus compañeros lobo muy bien creo que esta es una de las fichas más importantes debido a que se nos vuelve a mencionar a la tribu lobo y principalmente a koga lo cual obviamente nos quiere decir que él va a cobrar bastante importancia en han yo no ya shahime de hecho me pareció bastante gracioso debido a que unos se preguntan si va a pasar lo mismo que pasó en crepúsculo ya que en esta historia el rival en el amor es el que se quedó al final con la hija de la protagonista por lo cual tal vez pueda pasar eso pero se me haría algo raro de hecho debido a que se nos menciona incluso puede ser que veamos la existencia del hijo de koga ya que sé que no se ha confirmado que ayame sea canon pero tal vez quieran volver a utilizar para que así tengamos a un descendiente de koga y pueda ser ship de moroja ya que eso se me haría más aceptable pero aún así existe otra teoría de que tal vez koga sea el que haya cuidado de moroja cuando era niña y de hecho tal vez incluso moroja lo considere un padre para ella lo cual realmente sería doloroso ya que como sabemos él es el rival de alguna forma de inuyasha y que su hija considere padre a koga sería algo doloroso para él pero bueno veremos qué sucede llegando con la décima ficha tenemos la flecha celestial la cual es una flecha disparada por moroja con su poder espiritual y se divide en innumerables flechas que atacan sin dejar aperturas este ataque parece ser bastante poderoso tanto que incluso podría decir que moroja puede considerarse más fuerte que aome sabemos que se encontraban en distintas situaciones ya que a pesar de tener más o menos la misma edad una vez que inició la serie aome no podía controlar sus poderes espirituales debido a que nunca los había entrenado y muy posiblemente moroja desde niña ya empezaba a utilizarlos por lo cual podemos decir que en este punto a pesar de tener la misma edad moroja tiene un mejor control sobre los poderes espirituales y de hecho lo podemos ver con este ataque el cual parece ser bastante devastador por lo cual creo que moroja va a ser uno de los personajes más badass de han jonoya shahime llegando con la onceava ficha tenemos la transformación la cual es una de las habilidades de los yokai con la cual puede cambiar su apariencia original y la transforma en otra cosa personas yokai objetos etcétera se me hace muy interesante que mencionen los poderes yokai de transformación debido a que este es uno de los poderes de shipo no sé si podríamos tomar esto como una pista de que shipo va a aparecer en han jonoya shahime pero espero que así sea aunque realmente incluso puede que también se nos diga debido a que takeshiyo puede también utilizar este tipo de poder pero realmente no estoy muy segura porque como lo dije simplemente es una teoría llegando con la doceava ficha tenemos la tela de fuego de rata con la cual puede hacerse un kimono hecho del pelo del yokai trata de fuego el cual sirve como una armadura algo frágil pero que tiene la capacidad de regenerarse y puede soportar el fuego lo que se me hace muy interesante es que en esta ficha nos muestran tanto a moroja como inuyasha por lo cual podemos comprobar que la vestimenta de moroja está hecha de la misma tela que estaba hecha la vestimenta de inuyasha puede ser que el traje que tiene moroja esté hecho de la misma tela de inuyasha exactamente que sea el traje de inuyasha pero modificado para que le quedase a su hija y que esto sea lo que él le dejó porque realmente se me haría algo extraño que él no le haya dejado ningún recuerdo o algo por el estilo es por eso que me gustaría que sea la misma tela y que con esto moroja pueda recordar a su padre además se nos había comentado que ella tiene un olor similar a inuyasha y tal vez incluso esto puede agregarle más debido a que si es la misma ropa que inuyasha usaba hace mucho tiempo puede que moroja se haya impregnado de ese mismo olor debido a la ropa que usa lo cual creo que sería un punto bastante bueno pero ahora sí hemos terminado con este vídeo espero que les haya gustado mucho las noticias y si no sabían alguna pues bueno ya se enteraron por medio de este vídeo por lo cual si les gustó dejen su like además de dejarme abajo en los comentarios qué piensan sobre estas noticias y qué teorías ustedes tienen sobre todo lo que se nos ha revelado con las fichas ya que si faltan algunas otras pero estas son las que tenemos hasta el momento y ahora sí antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a barbara ninao robert rodrick under blade sergito sukehiro midoriya le está dalmora paolo yacta alexis lópez mognistar khaleli xiu zinerillo y alexander c y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye tengo que tirar y ahora